¿Qué es la convocatoria de la UNL? La convocatoria como la maratón, que ya es tradicional para la UNL y para la región, como un paso más en esta línea de trabajo. Hemos organizado los Juegos Deportivos Universitarios de la Región Centro, estamos participando en muchos deportes con las escuelas para niños, en fin, promoviendo el deporte en la UNL. Estamos muy contentos porque creo que hemos dado un paso adelante en lo que es la organización de este evento. No solamente en cantidad, hemos superado los 800 participantes y creo que las otras cosas que siempre tenemos preparado para aquel que viene a disfrutar de este evento están bastante bien. Así que muy contentos, creo que hemos dado, como te decía, un paso adelante con respecto a ediciones anteriores. Así que la idea es seguir creciendo, seguir aprendiendo para las próximas ediciones. Fue todo muy, muy... Según lo previsto, habíamos trabajado con una planificación en cuanto a inscripción y el armado previo de la maratón y se fueron cumpliendo los tiempos. Así que muy contentos de ese sentido. La participación, como te decía, hemos superado los 800 participantes, que era un poco el objetivo también en cuanto a cantidad, que año a año vayamos superándonos. Así que, bueno, nos da el entusiasmo para seguir mejorando y que las próximas ediciones también sean mejor que esta. Bueno, la verdad que está muy linda esta carrera. Vengo todos los años casi a competir. Por suerte este año, con esfuerzo y entrenamiento, se me pudo dar de poder haber ganado. La verdad que está muy pesado, mucho calor y como era dentro de todo, me sentí bien, a pesar del calor que hace. Íbamos a un buen ritmo, corrí en 33, 43, por ahí más o menos. La verdad que la carrera es muy linda, la sentí muy bien. La verdad, los puestos de agua también estaban muy bien. Y bueno, otro triunfo más porque vengo ganando las carreras de acá, ¿no? Bueno, yo decaí, tuve una decaída hace un mes atrás. No estuve participando. Hoy no iba a venir, pero bueno, vine para poder representar la Ciudad de Esperanza, la UNL ahí, de la facultad. Porque mi marido también trabaja ahí. Bueno, me dice, dale Patri, vamos a correrla y bueno, que salga lo que Dios quiera, ¿no? Y bueno, cada año, yo la veo cada año mejor. Hace que vengo participando varios años y bueno, seguiremos, si estamos bien, seguiremos participando. Bueno, hacía calor. La primera, cuando íbamos, recién salíamos, estábamos mejor. A la vuelta es como que nos afectó más el calor. Pero bueno, a base de lo que había agua, no costó mucho, la verdad. Hacía calor, pero no nos costó mucho.